Queremos ir complaciendo a toda la banda, poco a poquito, la gente bailadora que... Bueno pues hoy, vamos a recordarles que estamos en el mes del amor y la amistad y bueno pues hoy, queremos hacer un tema rico, sabroso, para la gente enamorada Sí, sí, aquellos que trajeron el amor de su vida, vamos a dedicarle un tema porque cuando en verdad, el amor duele, simplemente llegan los temas sabrosos, para recordar los consentimientos de este programa y hoy se lo vamos a dedicar, se lo vamos a regalar a la gente que ha perdido un amor o al que quiera recuperar, así es de que vamos agarrando a la pareja señores el tema comienza suave Ya escuchaste como comienza Corazón adolorido He de ir De la noche a la mañana Ya no me has de ver ¡Ay que corazón! Corazón adolorido De de ir De la noche a la mañana Ya no me has de ver Para mi gente de sonido depredador hoy Ya no me has de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Venga el bolsón de la cumbia! De de ir Ya no es de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Romántica la cumbia! ¡Ahí! ¡Venga el bolsón de la cumbia! Mira que bonito baila Jantocancha Échale sabroso hoy Acuérdate del amor de tu vida ¡Sí señor! Aunque lo hayas dejado Ahí en tu casita Encerradito Allí está bonito La noche a la mañana Ya no me has de ver ¿Cómo dices? Corazón adolorido ¡Sí corazón! ¡Cuánto me duele! La mañana ¿Cuánto sufro? Ya no me has de ver Amor, amor, amor Amor Esta noche lo hacemos con el corazón adolorido Cuéntame Vamos a bailar pero Ya no me Pero con el sabor Me he de ir ¿Dice qué dice? ¡Ay! La puerta de tu casa Ya no me has de ver Para los siete carnales Mis compadres ¡Cuántos años! ¿Cuántos ayeres? Sí señor Cuando estaba joven el tempo Para mi compadre Tony Me ha dejado a la princesita Zaira Échale dunco ¡Sí señor! Esta noche es especial para Arturito Huerta ¡Sí señor! La gente de la Unión Americana ¡Vamos! ¡Dices! Estamos iniciando Jal Tocán México ¡Sí señor! Para mi carnal El Matondo Que lo abandonó Mi compadre El Chicote La noche a la mañana Exactamente Mejor se fue Con el Simonet Porque no le pagaban Corazón adolorido ¡Sabroso! De ir De la noche a la mañana Ya no me has de ver Me... Esta noche es negrito para Fernanda Volver Y saber saber Sí señor La gente que ya no se acompaña Ya no me has de ver Toda la familia Cabrera Hoy sí señor Ya me digo Volver Y en la puerta De tu casa Ya no me has de ver Vamos a darle con el sentimiento Dice Esta noche para la gente Del 2024 Bienvenidos A la Duarmanía Por supuesto La presencia Del negrito Ya estamos al aire Grábale bonito Dice papá Está bonito Lo baila la banda Ya nos estamos Con el Sí señor Estamos Coniendo la música La dolorido Ustedes ponen De la mente El rimo y el sabor De la noche a la mañana Esta noche El negrito Duar Sí señor Estamos al aire Ya Corazón La dolorido De reír De la noche A la mañana Ya no me has de ver Un pesito de líquido De reír Ya no he de volver Y en la puerta De Ya nos acompañamos Con pocha El rumbo Sí señor De reír Ya no he de volver Y en la puerta De tu casa Ya no me has de ver Ya no he de volver ¡Ya gotiza! ¡Ya gotiza!